Y recordar que en estos días, hace unas horas atrás, una compañera de afuto también fue separada de su cargo por pensar distinto y por ponerlo en sus redes. No estamos de acuerdo y repudiamos mucho a ese tipo de axeles. Le damos la palabra a José Olivera que andaba por acá. Muchas gracias a todos. Vamos a ver. Buenos días, compañeras, compañeros, vecinos, maragatos. Un gusto estar acá en esta jornada de militancia convocada por nuestra PICNT en el marco de un paro general nacional de 24 horas. Un paro que, increíblemente, algunas autoridades de gobierno y algunos mercenarios que actúan en el Parlamento a nombre de nuevos gobiernos dicen no entender por qué el movimiento sindical rodeado de buena parte del campo popular ha convocado a este paro en la jornada de hoy. Este es un paro, compañeras, compañeros, vecinas y vecinos, que tiene que ver de levantar nuestra voz contra el hambre. Porque sí, efectivamente, en este país hoy hay compatriotas, hay uruguayas, uruguayos, hay niñas y niños que están pasando hambre y porque no nos queremos acostumbrar a que miles y miles de uruguayas y uruguayos coman en hoyos populares porque el gobierno no le preocupa la situación de ellos y solo se preocupa por el mayo de oro. No es un espectáculo para ser televisado ver filas a lo largo y ancho del país de uruguayas y uruguayos esperando por un plato de comida. Es un paro que además denuncia un proceso de desigualdad que va en aumento porque un gobierno centrado solamente en atendernos intereses de unos pocos en desmedro de unos cuantos y sobre todo cuando esos cuantos son nuestras niñas, niños, trabajadoras, trabajadores, jubilados y pensionistas, obviamente que no solamente va a merecer el repudio de la clase obrera realizada sino que también la va a tener en combate en la calle denunciando su situación. Porque así como decíamos recién que nos duele, nos interpela que haya decenas y decenas de miles de uruguayas y uruguayos buscando un plato de comida en una olla popular también nos indigna y es vergonzante que haya un puñado de oligarcas que aún en el marco de la crisis y la pandemia estén aumentando sus reservas, sus depósitos en el extranjero e incluso en los bancos nacionales. porque no es cierto que en la crisis todos perdemos porque no es cierto que en la crisis todos ponemos el hombro mientras que los trabajadores y las trabajadoras, los jubilados y los pensionistas están viviendo el peor de los impuestos que puede tener alguien que vive de su trabajo que es de inflación, que es el aumento del medio de precios estos oligarcas hasta tienen el privilegio de que se detenga el aumento de los combustibles para no afectar sus zafras y por lo tanto no afectar sus ganancias y al pueblo en pleno invierno lamentamos el que lo sea lamentamos el combustible, lamentamos el supergar todo lo que haya que aumentar para seguir generando un proceso de expropiación en contra de nuestro pueblo. este paro es por la vida compañeras y compañeros 5.120 uruguayas y uruguayas han perdido la vida más del 50% en los últimos dos meses nos indigna y nos debe interpelar que todos los días en promedio se nos mueran 50 uruguayas y uruguayas no son un número no forman parte de la estadística son parte de nuestro pueblo son parte de nuestras vidas porque son nuestros hermanos son nuestros padres, son nuestros sobrinos son hasta nuestros nietos los que hoy están perdiendo la vida por culpa de un manejo irresponsable de la pandemia porque la política sanitaria que se está desplegando hoy es homicida porque la libertad responsable de la cual nos quieren convencer va en contra de la historia de la humanidad y en contra de la historia de nuestro pueblo porque la libertad responsable donde la lógica es saberse quien pueda en competencia a uno con los otros históricamente el pueblo uruguayo y en particular su clase obrera ha levantado la solidaridad el cuidarse uno pero también el cuidar el otro el tener lo que uno necesita pero también extender la mano para darle a lo que el otro le falta ese es el uruguay que queremos construir y que no vamos a permitir que se destruya porque la libertad responsable solamente es funcional a los intereses de unos pocos y esos pocos son los mismos que recién decíamos hoy están agrandando sus ganancias en desmedro de nuestro pueblo este paro es por el trabajo trabajo que no va a venir de la mano del capital privado trabajo que no va a venir de la inversión de ese malla oro que se pretende cuidar si no hay una política decidida del Estado en invertir en obra pública en invertir en los servicios esenciales tan importantes como la educación la salud, la vivienda no se van a generar puestos de trabajo es más las inversiones que nos van a traer los malla oro van a ser para aumentar la explotación sobre nuestros trabajadores y trabajadoras no para mejorar la subida este paro es por salario es por jubilaciones y pensiones porque la rebaja salarial que se viene orquestando hoy desde el año pasado mejor dicho en el sector privado pero también en el sector público ¿saben qué compañeros y compañeros? están condenando también al hambre a nuestros viejos a nuestros trabajadores y trabajadoras del ayer a nuestros pensionistas porque ellos también están sufriendo la pérdida y la rebaja salarial y obviamente este paro es por democracia por libertad y en solidaridad con nuestras compañeras y compañeros de aquí en la ciudad de San José el primero de marzo el primero de marzo cuando estuvimos aquí y más tarde en la plaza ustedes recordarán que el compañero Fernando Pereira decía a los docentes se los cuida y vayas el compañero tenía y tiene razón porque lo que estamos viviendo hoy como recién se dijo aquí por el caso de la compañera de Aputu es un proceso de persecución política donde lo jurídico está perdiendo pie frente a las intenciones políticas reaccionarias que buscan acallar todas y cada una de las voces que vayan y osen criticar esta política que se está llevando adelante en ese marco hay que inscribir la situación de nuestras compañeras y compañeros aquí en San José porque si alguien tiene duda de que esto es así hoy tenemos la infamia que por posiciones ideológicas y políticas el parlamento haya votado una comisión investigadora para investigar a un sindicato en democracia esto es terrible compañeras y compañeros y si en ese contexto el parlamento llevado de la mano por sectores reaccionarios que lo integran está dispuesto a violar normas nacionales e internacionales cuáles son las garantías que tienen nuestras compañeras y compañeros de aquí de San José porque aquí hay una intensidad política de amedrentarnos de utilizar con argumentos que son políticos no jurídicos una sanción ejemplarizante a nuestras compañeras y compañeros por eso la solidaridad concreta que venimos expresando desde el 1 de marzo por eso la defensa sérrima no solamente de la inocencia de nuestros compañeros y compañeros hoy injustamente sancionados sino la denuncia pública de que esto es efectivamente un acto de persecución política pero saben que compañeras y compañeros tienen un serio problema día a día cuando uno recorre el país cuando uno incluso con los medios que hoy la tecnología nos permite sale de frontera planteada la situación de las compañeras y los compañeros de San José no solamente encuentra apoyo no solamente encuentra solidaridad sino también encuentra las condiciones políticas para la denuncia internacional de que en democracia reitero de que en democracia aquellos sectores que no admiten el reconocimiento del derecho y derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras estén persiguiendo hoy a estos 15 compañeros pero lamentablemente la lista y esto lo tenemos que decir claramente va a ir en aumento ya está en aumento porque no solamente tenemos que incorporar la comisión investigadora que hoy está funcionando en el parlamento tenemos la situación de la compañera de ajuste tenemos otras situaciones que hoy con un manto de temas jurídicos dice la administración está investigando pero entonces acá hay una sola cuestión aquí hay que tener claro que este proceso de persecución política en contra de los docentes en contra de las organizaciones del campo popular y sindical la persecución a la cual hoy injustamente están sometidos estos compañeros aquí en San José la vamos a enfrentar como otrora enfrentamos al fascismo y a la dictadura que aplicó el terrorismo de Estado para callar las voces de nuestro pueblo con la misma conducción con la misma responsabilidad con las mismas herramientas porque venimos de ahí no tenemos vergüenza de enviarnos en el pasado hoy los que nos persiguen tienen en su ADN haber sido protagonista histórico de los golpes de Estado en este país y esto lo tenemos que entender es el fascismo que hoy nos sufre en lo tanto compañeras y compañeros para terminar vamos a dar batalla vamos a dar batalla apelando a lo mejor que ha tenido históricamente el campo popular uruguayo la unidad la solidaridad y la lucha para defender a estos 15 compañeros y a todos aquellos que injustamente se han perseguido por el fascismo en este Uruguay del siglo XXI y lo vamos a hacer un saludo como a quien en la calle mirando el rostro a la vecina al vecino al estudiante al trabajador urano como lo vamos a hacer ahora indirectamente yendo a recorrer los barrios sí porque hoy es un paro de movilización y en el marco de movilización tenemos el derecho y la convicción de que vamos a ir a juntar firma le gusta a quien le guste porque la ley de esta consideración ese es el problema que estas convenciones racionales son injustas para presentar el ajuste contra nuestro pueblo por lo tanto volver a decir lo que dijimos aquel primero de marzo y un paso atrás en la defensa de nuestras compañeras y compañeros racionados y justamente aquí en la licencia 1 San José toda nuestra solidaridad para las compañeras y los compañeros todos los recursos de campo van a apurar al servicio de esta causa y toda la voluntad política de llevar esto incluso a estrados internacionales porque es una afrenta al pueblo uruguayo a nuestro sistema democrático a su clase trabajadora y a su docente saludos compañeros vamos a hacer una lucha vamos a hacer una lucha unidad solidaridad y lucha